Comenzamos la actualidad del mundo El mundo del deporte en primer lugar esperando que ustedes lo hayan pasado francamente bien en este día de todos los santos que hemos celebrado en el día de ayer y vamos a hablar en el día de hoy de próximas actuaciones que vamos a tener en Motril porque Motril va a ser sede el fin de semana del 2 y el 3 de diciembre de la Copa de España absoluta de karate en la que estarán los mejores luchadores de las categorías cadete, junior y senior. Un fin de semana que se completa además con actividades complementarias al propio campeonato ya que se desarrollarán también un curso de tecnificación entre otras. Este importante evento tendrá lugar en el pabellón de los deportes de Motril y contará con la presencia de deportistas de 19 comunidades autónomas con más de medio millar de competidores y más de mil acompañantes. Pues sí, la verdad que vamos a tener un final de año prácticamente lleno de eventos deportivos de karate, la verdad que ya tenemos ganas, al final el karate de Motril suena siempre por toda España y que menos que podíamos traernos una Copa de Andalucía y una Copa de España y entre noviembre y diciembre tenemos los dos eventos más importantes del karate a nivel nacional. Podríamos decir que esta instalación es la adecuada para este tipo de competiciones, se demuestra hoy, ¿no? Sí, está claro que cuando haces cualquier evento de karate el éxito está asegurado a nivel participación. Y ahora en estas dos que vienen ahora, que como bien ha dicho su sensei, es de los más top que va a venir a nivel nacional, va a venir por aquí por España y por tanto nosotros intentando desde el área de deportes abrirle las puertas y darle todas las comodidades posibles. Y seguimos con buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad porque tenemos que hablar de un atleta de Motril, concretamente Claudia Estevez, que está en un magnífico estado de forma como lo está demostrando en las últimas competiciones en las que se ha dado cita. En la última carrera que participó realizó un magnífico papel en el cross de Atapuerca, donde consiguió entrar entre las mejores corredoras haciendo una gran carrera y siempre estando en el grupo de las elegidas de ámbito nacional. Una prueba que sirve de preámbulo para la designación del combinado español que estará presente en el mes de diciembre en el campeonato de Europa que se va a celebrar concretamente en Bruselas. Para lo cual la motrileña precisa tener un mes de noviembre muy bueno para poder ser una de las elegidas. La próxima carrera será en Sevilla en el cross de Itálica y por último será en Soria donde las tres primeras tendrán asegurada su presencia en el campeonato europeo. Un reto complicado pero no imposible para Claudia Estevez que poco a poco va teniendo de nuevo el ritmo de competición y volviendo a situarse entre las mejoras de España. Hay que recordar que a principios de octubre Claudia Estevez se imponía en la carrera urbana de Nerja y con anterioridad venció en la prueba celebrada en Águila, Murcia, entre otras carreras. Y tenemos que hablar también, como no, de la buena actuación que han tenido los jugadores de nuestra localidad y de la comarca en la segunda jornada del Campeonato Provincial Individual Absoluto de Ajedrez que se ha celebrado en Vegas del Genil, una competición que ha celebrado concretamente la tercera y cuarta ronda de un total de seis. Una actividad que se encuentra organizada en la delegación granadina, el arbitraje de Manuel Orantes Taboada con la colaboración del Ayuntamiento de Vegas del Genil y el Club Ajedrez Vegas del Genil. En la primera de la ronda, Ángel y Alejandro Serrano Almendro se consolidaban en los primeros puestos, los dos hermanos en solitario con tres puntos. Por su parte, el motrileño Ángel Luis Castillo Rodríguez ganaba y se colocaba tercero con dos y medio. Por la tarde, el enfrentamiento entre los hermanos Serrano terminaba en tabla y en la segunda mesa se jugaba la partida más importante de la jornada entre los dos principales favoritos, José Javier González Castillo y Ángel Luis Castillo Rodríguez, que se decantaba después de una fuerte lucha a favor de José Javier. Después de estos resultados, está como principal favorito de cara a la última jornada el subiense Ángel Serrano Almendro, ya que se encuentra en un gran estado de forma. Destacar también a Tomás Claudius Thompson como el mejor veterano, cuarto en la general o la gran promesa del ajedrez granadino Erich Ruiklao VIII. Recordar que el torneo es válido para la ELO, FIDE, FADE y FEDA y los premios en metálico son de 500 euros. Trofeo para campeones y plaza con bica completa para los campeonatos de Andalucía absoluto. El próximo domingo, 5 de noviembre, finaliza el torneo con la ronda quinta y sexta. Y vamos a terminar el día de hoy hablando de voleibol porque el pabellón de los deportes de Motril ha sido escenario también de la competición para los equipos pertenecientes al club independiente voleibol Motril. Buena jornada para los dos equipos que jugaban en esta última jornada. De un lado, los cadetes del Imperluz que se desplazaban a Escolapios el sábado y el domingo era la autoridad portuaria el que recibía al propio Escolapios pero en la categoría infantil femenino y lo visitaba por partida doble. Los chicos jugaban contra el equipo azul de Escolapios comenzando con un contundente primer set para dar en la siguiente opción a los demás jugadores muchos novatos de la amplia pantilla que se tiene esta temporada. Segunda victoria por 3 set a 0 en este comienzo de liga. Las infantiles por su parte recibían en el pabellón de los deportes de Motril la visita de los dos equipos de Escolapios ganando cómodamente por 3 a 0 frente al equipo naranja para posteriormente disputar el encuentro contra el equipo blanco en el que a priori podía complicar la victoria. El encuentro fue muy intenso y disputado hasta conseguir las motrileñas la victoria de 3 a 2. Por lo tanto se puede considerar como muy positivo la última jornada para el club independiente Bolívar Motril. Mañana nos centraremos lógicamente en ese partido que tiene el CF Motril el domingo en el estadio municipal en el Escribano Castilla. Recibe a un recién descendido como es el Mancha Real. Un Mancha Real que hay que decirlo no ha comenzado bien el campeonato pero el Motril debe de volver a la senda de la victoria. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten y gracias por estar ahí. Volvemos mañana a la misma hora una vez terminado el diario comarcal con la actualidad del mundo del deporte. Hasta luego.